vehículos que están en remate para este mes de septiembre y tú los puedes comprar con descuento comenzamos recuerden mis amigos que toda esta información es de acceso público enlace disponible en mi perfil en primer lugar tenemos este kia sportage del año 2015 se encuentra en el cantón de durán el avalúo pericial 15 mil 51 dólares y el precio base desde cual podrán hacer sus ofertas 11 mil 288 dólares en el siguiente puesto tenemos esta chevre club dimax del año 2012 se encuentra en el cantón de loja el avalúo pericial 23 mil 100 dólares y el precio base desde cual podrán ofertar 17 mil 325 dólares en tercer lugar tenemos este hino xz u 423 del año 2010 se encuentra en el cantón de cuenca el avalúo pericial 19 mil 602 y el precio base 14 mil 701 dólares y en último lugar tenemos este chevre de gran vitara del año 2013 se encuentra en el cantón de loja el avalúo pericial 14 mil 477 dólares y el precio base desde cual podrán ofertar 10 mil 857 dólares advertencia antes de participar en un remate debes asesorarte y realizar una investigación exhaustiva del bien remate debes asesorarte y realizar una investigación exhaustiva del en el ámbito de los que podrán ofertar 10 mil 4 mil 50 dólares y el precio base de